Es un año que arranca complejo, hay complejidades en la vida social de los países, pero me parece que desde el gobierno nacional han tomado en estas últimas horas, en estos últimos días, para decirlo mejor, algunas decisiones que hacen más complejo el inicio, que desordenan el ciclo lectivo, que van a traer más desigualdad en el sistema educativo, se ha cortado con un fondo de incentivo docente que tenía 26 años en la Argentina, que no era una caridad del Estado, no era un acto de caridad, era un acto de justicia, porque tiene historia este fondo, tiene historia de, entre otras cosas, no quiero ir mucho más atrás, pero en los 90 hubo una transferencia de servicios educativos a las provincias sin recursos. Entonces, bueno, evidentemente hay razones por las cuales el Estado Nacional tiene que auxiliar a las provincias, porque, bueno, formamos parte de una comunidad, los chicos antes que bonaerenses son argentinos y así sucesivamente con el resto de las jurisdicciones. Entonces, coincido con tu análisis, vamos a tener un año movido, lamentablemente, nosotros ayer en la provincia hemos cerrado un nuevo acuerdo salarial con todos los trabajadores de la provincia, un aumento del 20%, en la provincia no desregulamos la educación privada, o sea que nuestras escuelas subvencionadas, que son muchas, son el 70% de las escuelas privadas de la provincia, que son 6.300, o sea que el 70% tienen subvención y para las escuelas que tienen subvención no hay libertad de fijar matrícula y cuota, sino que hay una pauta y hay un límite, ¿no? Pero a eso añadirle el costo de los útiles, las mochilas, el subsidio, o el subsidio, bien dicho, para el transporte que no va a estar. Entonces, me parece que se construye una escena muy compleja para las familias argentinas. Mencionabas al fondo de incentivo docente, ¿cuántos están beneficiados gracias a este fondo que, bueno, ya no lo van a seguir recibiendo? En la provincia tenemos alrededor de 400.000 docentes, es una suma muy, 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 muy importante. Siempre la provincia de Buenos Aires es más o menos el 30 al 40% del país en diversas cuestiones. Hay un fondo de incentivo docente que es para todos los docentes, hay otro fondo de conectividad que se añade a este, que es para los docentes que están frente a curso, o sea que hay otros docentes que están en otras funciones. Y después hay un tercer fondo que no lo cobra la provincia de Buenos Aires, que es un fondo de compensación salarial, sobre todo para las provincias del norte, que siempre tenían más dificultades. Este fondo de incentivo docente que cobraban hasta ahora estos 400.000 docentes, ¿cuánto representaba en su sueldo final aproximadamente? Mirá, va entre el 5 y el 10, 11%, porque como es una suma fija de alrededor de 30.000 pesos, si vos recién empezás, y sos un muchacho o muchacha que recién empieza, que no tenés antigüedad, que en la provincia tenés un salario de 380 más o menos, entonces esos 30.000 pesos representan casi el 10 o un poco menos. Pero si sos un director de 20 años de antigüedad cuyo salario es mucho más, representará el 4 o 5. Pero te lo digo de otra manera, representa casi el 5% de la masa salarial que paga la provincia todos los meses. Es mucho dinero. El gobernador ha decidido pagarlo, aunque no vinieron los fondos de nación. Muchas provincias no lo han pagado. Cuando digo muchas, digo 8, 9, 10, no, bastantes. Y son para nosotros 14.500 millones de pesos todos los meses. Es una cifra muy importante. Laura, hay una enorme complejidad ahora. Nosotros tenemos mil obras, dice nuestro gobernador en la provincia, que están paradas. De esas obras, no estoy hablando de obras educativas, ¿eh? Mil obras de todo tipo en la provincia están paradas. Viviendas, rutas, asfaltos, en una provincia de 307.000 kilómetros cuadrados. En ese marco, nosotros debemos tener 80 obras que hacíamos con presupuesto nacional, que están en un estado de mucha incerteza. En algún momento había una promesa de la nación de seguir con aquellas que tenían el 50% de estado de avance, pero no soy optimista que pueda ser así. ¿Pensás que no se van a concretar esas 80 obras que involucran a la educación en la provincia de Buenos Aires? Hoy el panorama que hay en la provincia y en la nación, porque nosotros tenemos relación y contacto con todos los ministros, el panorama es nacional, hay mucho pesimismo y soy pesimista. No quisiera hacerlo, no es que juego de pesimista, pero soy pesimista respecto de la prosecución de esas obras. Me parece que el panorama no es bueno. Después el presidente se enorgullece de que cortó la obra pública.